Muchas gracias a los organizadores por permitirme estar con ustedes. Gracias a los valientes que vinieron temprano. Además soy reciente padre de trillizas, lo cual me está quitando cantidades de horas de sueño como nada me había quitado antes. Y yo lo voy a intentar hacer en una pasada bastante rápida, hablar algo de esto que es un tema que nos plantearon, de esto de producir de manera sustentable un tema bastante grande y que da para mucho más de 20 minutos y para mucho más que una jornada. Pero como hay brillantes expositores después de mí durante toda la jornada, seguramente las incógnitas que yo no voy a poder resolver ahora, la van a resolver ellos. Las preguntas seguramente para ellos van a estar mejor dirigidas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de producir de manera sustentable? Si uno lo piensa de una perspectiva histórica y pensando en los últimos 50, 60, 100 años, cuando hablábamos de producir mejor, era producir más eficientemente, producir más y esto básicamente es producir con los mismos insumos, producir cada vez más productos, eso es lo que decíamos, era lo que había que hacer. En una sonda aliada lo que nos vino era esta mirada sobre la producción, es producir más y seguir produciendo. Esta fue una mirada sobre la sustentabilidad inicial, porque se empezaron a detectar problemas a nivel de sistema de producción, como pueden ser cuestiones de erosión hídrica o de erosión eólica. Y de hecho, esto fue tan así que en 1957 un grupo de productores se empezaron a juntar en el oeste de Buenos Aires, porque empezaron a detectar problemas ambientales y productivos, y quisieron, bueno, vamos a juntarnos para ver cómo empezamos a atacar este problema, porque se nos están yendo los campos. Y ese es el nacimiento de los grupos CREA en Argentina. La idea, básicamente, en esta mirada, en esta segunda etapa de la mirada sobre la producción, es que tenemos problemas de sustentabilidad a nivel de sistema, a nivel de sistema de producción. Y hay una tercera etapa en esta evolución de cómo estamos mirando la producción, que es producir más sustentablemente. Antes no hablábamos tanto de sustentabilidad, sino que hablábamos de conservación de los recursos, hablábamos con la palabra mágica sustentabilidad para todo. Y empezamos a ver que los sistemas y nuestra acción sobre los sistemas tenían influencia mucho más allá de los sistemas. Podríamos tener problemas con las napas, podríamos generar cambios en los paisajes, cambios en la biodiversidad, generar, propiciar un cambio climático. Empezamos a detectar que cada vez los recursos en los cuales nos basamos eran cada vez más escasos y que el mundo era finito. Y que si bien esto para nosotras ahora es obvio, en realidad hace algunos años atrás, o varias decenas de años atrás, no era tan obvio que los recursos eran escasos. Y encima de toda esta cuestión de los impactos que tenemos, tenemos también una señora que le gustan los pajaritos y la vida silvestre, etcétera, que también nos está observando, y eso es la sociedad civil que está observando qué es lo que nosotros hacemos para producir, en este caso carne o cualquier producto de los que nos ocupan. A mí me gusta ver esta evolución que les mencioné rápidamente en cómo vemos las cosas, verla, hay una tesista doctoral en Holanda que planteó esta evolución del concepto de sustentabilidad. El primer concepto era, acá tenemos en verde el sistema productivo, y la sustentabilidad era mirar que nuestro sistema sea sustentable, que siga siendo sustentable. Esto es, que no se me vuele el campo, que no se me vaya por los arroyos del campo, que no tenga ese nivel de erosión que genere que mi campo deje de ser sustentable. Esa fue la primera etapa. Una segunda etapa fue la continuidad de la empresa, que la sustentabilidad no afecte tanto al resto, a la sociedad, como para tener un impacto negativo sobre la sociedad. Pero hay una tercera etapa en este enfoque de la sustentabilidad, que es que el punto que nos está evaluando si somos o no sustentables, dejamos de ser nosotros mismos, dejamos de ser nosotros los administradores de los sistemas productivos, para ser la sociedad. Y es la sociedad la que empieza a evaluar si nosotros somos o no sustentables. Y en este cambio, que casi diríamos que es de los baby boomers, de las generaciones X y esto ya de las generaciones Y, cuestiones que tenemos, que ustedes son mucho más generación Y que nosotros, que estamos mucho más cerca de las X y los baby boomers. Esta continuidad de la sociedad, este enfoque, mira, no me interesa tanto que los sistemas productivos per se sean sustentables. Lo que nosotros queremos es que la sociedad como un todo sea sustentable. Y ustedes, muchachos del área agropecuaria, adáptense. Y esos muchachos del área agropecuaria somos nosotros. Y ustedes conocen las dimensiones de la sustentabilidad, cuestiones sociales, ambientales y económicas, para meterle un poquito más de complejidad al tema. Pero es interesante pensar que en estas tres dimensiones, cuando hablamos de sustentabilidad de nuevo, tenemos que pensar quién evalúa esas dimensiones. Porque si la evaluación la hace un productor, si la evaluación la hacemos nosotros como ingeniero agrónomo, asesor de un sistema productivo en particular, es muy probable que le pongamos el énfasis en algunas dimensiones y no en otras. Pero como vimos, en realidad el foco empieza a ser que es la sociedad la que nos evalúa. En estos tres ejes, seguramente el énfasis que le pone el productor a la parte productiva, económica, es mucho más alta. Un legislador puede ser balanceado, un gobernador puede estar mucho más interesado en cuestiones productivas, algunas cuestiones sociales, quizás no tanto en la parte ambiental, y esto responde a las lógicas, y uno si empieza a ver decisiones va a empezar a entender que en realidad estos esquemas, digamos, estas ponderaciones que le damos cada una de las dimensiones, varía según la persona que está involucrada. Un intendente, que está mucho más cerca de la gente de todos los días, seguramente está mucho más interesada en cuestiones sociales. Un vecino que no es productor, y yo soy de Guayaguaychú, Entre Ríos, como tengo algunos colegas también que son de Guayaguaychú, sabemos que el reclamo ambiental para los vecinos que no producimos eso, que no producimos pasta de celulosa, en la dimensión de la sustentabilidad, para nosotros todo es cuestión ambiental. No me hinchen, cierran todas las plantas de celulosa, no me importa el impacto económico que puede tener eso, el impacto social. Tiene un impacto ambiental sobre mi casa, así que cierranlo. El énfasis del vecino no productor es casi exclusivamente sobre cuestiones ambientales. Y una ONG, por ejemplo, de Defensa del Medio Ambiente, también puede tener prácticamente sobre cuestiones ambientales. Y esta introducción es para pensar, bueno, ¿quién evalúa la sustentabilidad? Si vamos a hablar de producir sustentablemente, tenemos que decir quién evalúa la sustentabilidad. Porque no hay una sustentabilidad. No hay una sustentabilidad. Para todas estas personas la sustentabilidad es diferente. Y la dimensión ambiental en temas ganaderos, sabemos que a nivel de sistema productivo, a nivel regional, a nivel global, tenemos diferentes impactos. A nivel de sistema podemos decir degradación de los pastizales, típicamente de los bosques, generar problemas de erosión. A nivel regional podemos tener contaminaciones difusas de agua, de biodiversidad, generar contaminación del aire por olores y partículas, especialmente con los sistemas más intensificados. Y a nivel global tenemos impacto, por ejemplo, con cuestiones de gases de efecto invernadero, con cuestiones de huella hídrica, huella del agua. Tenemos impacto a diferentes niveles. Y uno de los temas que están casi demasiado en boga es la cuestión de los gases de efecto invernadero, y siempre planteamos el impacto que tiene la ganadería, que aparentemente han descubierto en los últimos años que somos los generadores de todos los males del planeta, los que nos gustan las vacas y producimos con rumiantes. Ustedes saben que los rumiantes generan, a través de la degradación de alimentos fibrosos por los microorganismos, generan una elevada cantidad de metano. Hay algún profesor acá que no me va a dejar mentir. Y los alimentos almidonosos generan una menor producción de metano, en líneas generales. Y también a través de bosta y orina generan un óxido nitroso que tiene un poder de un calor específico tan alto que tiene un alto impacto sobre los gases de efecto invernadero. Esta mirada, esta mirada que alimentos fibrosos generan alta cantidad de metano, unido a este tipo de gráficos que se ven en muchos congresos y que han venido muchos expertos de diferentes partes del mundo, para mostrar algo que es una verdad casi de perogrullo, que al incrementar el aumento diario de peso vivo de los animales, la cantidad de metano que se emite por kilo de peso vivo se reduce naturalmente. Esto además implica, este aumento del peso vivo implica, acá, esto implica también un cambio en la dieta, naturalmente. Y una dilución del metano que se emite basal, digamos, el metano que se emite por el mantenimiento de los animales. Entonces hay un efecto de dilución. Cuando uno ve este tipo de gráficos y sabiendo que con alimentos almidonosos se produce menos metano, producir sustentablemente implica casi intensificar, casi linealmente, es una medida lineal, una visión lineal, decir, bueno, como esto pasa así, lo que tenemos que hacer entonces es intensificar. Y de hecho, lo que nos proponen de otros países es, muchachos, ustedes son el problema de los gases de efecto invernadero en la ganadería, pues son tan extensivos, que no son tan buenos como nosotros, que tenemos todo en feedlot, o tenemos todo estabulado, y somos, fíjense, producimos por kilo, mucho menos metano. Y de hecho, fíjense, algunos resultados, la huella de carbono en planteos convencionales, feedlot convencional, feedlot sin hormonas ni aditivos, y si los animales han sido terminados a pasto, la emisión de equivalente de dióxido de carbono es mucho más alta. Lo que nos están diciendo ustedes, los que utilizan pasturas, son los responsables del aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces, tienen que cambiar y ser como nosotros, que somos mucho más intensivos, y utilizamos mucho más granos. Y de hecho, sabemos que en Argentina, la cantidad de emisiones, esto que está en violeta, es el sector agropecuario, las emisiones de dióxido de carbono, equivalente del sector agropecuario, representan para Argentina un porcentaje enorme. Casi el 50% de las emisiones de Argentina, están relacionadas al sector agropecuario, y una gran parte de eso, es de la ganadería. Si uno ve, estos son datos recién del 2005, poco va a haber datos más actualizados. En Argentina, la agricultura y la ganadería, tienen casi el 50%, como les decía, lo cual a nivel mundial es mucho menos, en Brasil es más todavía que el 50%, y en Estados Unidos, por la cantidad de energía que se consume, por los procesos industriales, etcétera, la ganadería y la agricultura tienen un impacto muy chiquito. Es importante reflexionar esto de por qué nos vienen a vender, entre comillas, o a plantear que los sistemas más sustentables, entre comillas de nuevo, porque sustentables para quién, sustentables bajo qué indicador, son los sistemas más intensificados. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a alguna conferencia que se hable del tema en Argentina, pero que venga algún extranjero, o en Estados Unidos, o en algún otro país desarrollado, van a ver que hay una promoción muy clara hacia intensificar mucho los sistemas como vía de resolver la cuestión de la sustentabilidad. Pero la verdad es que producimos gases de efecto invernadero, producimos en nuestros sistemas gases de efecto invernadero. Nosotros hace unos años hicimos un cálculo, publicamos unos resultados, en el cual un campo de mil hectáreas que tenía 500 vacas, cuántos gases de efecto invernadero producía, y lo tradujimos en autos. Porque hablar de miles de toneladas de dióxido de carbono equivalente suena muy abstracto. Entonces dijimos, ¿cuántos autos son? Y bueno, dijimos, es el equivalente a 290 autos funcionando 25.000 kilómetros por año. 10 minutos, gracias. 25.000 kilómetros por año. Esto es lo que emite este campo de cría. Es un montón. Es un montón. Ahora, de ese montón de emisiones también salen 52.000 kilos de carne que alimentaría alrededor de casi 1.000 argentinos que somos muy comedores de carne. Así que, si bien somos el equivalente a 290 autos, también tenemos un producto de alto valor como es la carne y en grandes cantidades. Recientemente hicimos otro estudio en el cual comparamos sistemas... ¡Uh! ¿Ese era el botón que no había que tocar? Ah, no. No era ese. Recientemente hicimos un estudio comparando sistemas extensivos, semi-extensivos e intensivos en Argentina, en Alemania y en Brasil. Y vimos esto, ¿no? Estas son las emisiones de dióxido de carbono equivalente por kilo de vivo producido para Argentina. Sistemas extensivos, semi-extensivos e intensivos. Estos intensivos básicamente terminaban en feedlot. Y como nos habían dicho, al terminar en feedlot, los sistemas producen mucho menos dióxido de carbono por kilo producido. En Brasil, mucho más basado en pastura, también la misma situación. En Alemania, con niveles un poco inferiores de emisión por kilo de vivo producido. Mucho más intensificados en líneas generales que nosotros. Incluso los sistemas más extensivos de ellos son más intensificados que los nuestros. Pero también tenemos que considerar que la ganadería ocupa áreas. Y no todo es emisiones de gases de efecto invernadero, sino también, como los recursos son limitados, uno de los recursos limitados que tenemos en el planeta es la tierra, la cantidad de área que ocupamos. Para nosotros no es tan claro porque vivimos en un país extremadamente grande, para los pocos que somos. Pero realmente es limitada la cantidad de tierra. Entonces también tradujimos la cantidad de tierra necesaria por kilo de vivo producido. Y esto es no solamente la tierra directamente utilizada, sino la tierra necesaria para las pasturas, para los pastizales, la tierra agrícola necesaria para producir los subproductos, y la tierra, el área necesaria para captar el dióxido de carbono que emiten nuestros sistemas. Y que de esa manera nuestros sistemas tienen balance en cuanto a los gases de efecto invernadero. Que es lo que se llama área de sombra o shadow area. Es decir, la cantidad de tierra que necesitábamos dejar sin utilizar para que se capte y utilizarla como sumidero de dióxido de carbono. Y en eso vimos la cantidad de hectáreas que necesitaba Argentina por kilo de peso vivo producido, fueron los más altos, y en el caso de Alemania fueron los más bajos. De nuevo, si uno pensaba en estos términos, decíamos, evidentemente la mejor situación es la de los sistemas más intensificados, la de los sistemas alemanes. Pero vimos una situación bien interesante cuando lo comparamos a estos dos indicadores, las emisiones por kilo de vivo producido y el área total necesaria por kilo de vivo producido. Acá vimos los sistemas brasileros, los sistemas argentinos y los sistemas alemanes. Y sin entrar en muchísimo detalle en este gráfico que podría dar para algunas horas de discusión, lo que nos muestra esto es que en los sistemas, cada vez que se vuelven más intensificados, como podrían ser los países más desarrollados, si bien por kilo de vivo producido emiten poco dióxido de carbono, utilizan una cantidad de hectáreas cada vez mayores. Y cuando decimos hectáreas, tenemos que hablar de hectáreas que tienen costo-oportunidad. Porque en Argentina tenemos más de 100, 120 millones de hectáreas que si no lo estamos utilizando con ganadería, difícilmente tengan otro uso productivo. Entonces, difícilmente querramos convertir un gran parque nacional de 120 millones de hectáreas. ¿Qué hacemos con todas esas áreas de pastizales y de bosques si no las utilizamos con esto, con la ganadería? Entonces, para este cálculo, utilizamos áreas que solamente incluía áreas con costo-oportunidad productivo. Entonces veíamos, en este caso de Argentina, dice, bueno, sí, en realidad emitimos más por kilo producido, pero utilizamos muy poca área que tiene costo-oportunidad. Nosotros estamos produciendo alimentos de altísima calidad de lugares que de otra manera no se produce nada. En Alemania están produciendo alimentos de alta calidad en lugares donde se puede utilizar para producir otros productos. Agrícolas, por ejemplo. Que sin ninguna duda son mucho más eficientes. Y hablando de eficiencia, hay que tener en cuenta algo. Las eficiencias energéticas de los sistemas productivos, cuando uno habla de esto de energía consumida y esto es la energía que se lleva el producto, en los sistemas de cría y cuando hacemos la evaluación del sistema completo, los sistemas de cría no tienen más del 4% de eficiencia. No hay más de 4 megajoules en los productos por cada 100 megajoules que metemos en los sistemas. Y en los sistemas de engorde está alrededor del 8%. Extremadamente intensificados, llegamos al 9%. Entonces, cuando pensamos en estas eficiencias, podemos pensar en intensificar y ser más sustentables con granos. Ni hablar pensando en granos que son caros y cada vez más caros porque son escasos. Como decíamos, si estamos hablando de que tenemos muy baja eficiencia en el uso de los recursos, evidentemente tenemos que utilizar recursos que no tienen costo-oportunidad. Porque biológicamente los sistemas son ineficientes y está bien que sean así porque son así, no le damos mucha vuelta. Y en realidad son así porque los rumiantes, en realidad son, como le decía algún autor americano, un energy broker, un rompedor de energía porque estamos extrayendo energía de algo que directamente los humanos no lo podríamos consumir. De la celulosa nosotros podríamos extraer directamente energía y los rumiantes nos dan esa posibilidad. Gracias. Entonces, a través de pensar en esta baja eficiencia, decimos que evidentemente los recursos, para ser sustentables, los recursos tienen que tener muy poco costo-oportunidad. O ninguno. También tenemos que pensar que en un escenario de máxima en Argentina, y si terminaríamos todos los animales en feedlot o en sistemas de corral, no más del 9% del consumo de materia seca total de la Argentina sería grano. Así que el impacto que podría tener esa cantidad de grano es relativamente poca sobre la eficiencia total del sistema. Otra cuestión diferente sería el uso de subproductos, que de nuevo, si no tienen costo-oportunidad, puedan entrar en los sistemas de producción ganadera de carne y generar sí un impacto muy positivo. No estoy diciendo no a la intensificación, no estoy diciendo no a los sistemas de corral, no estoy diciendo no a dar grano a los arrumeantes. Lo que estoy diciendo es tengamos cuidado en comprar modelos ya hechos, tengamos cuidados en el discurso de, muchachos, la vía para contaminar menos, para ser más sustentables, es la intensificación. Y en esto, algunas últimas palabras, que ya me están corriendo con el tiempo, son las siguientes. La definición de sustentabilidad no es trivial. Esto parecía trivial. Y de hecho, durante mucho tiempo, para conseguir unos pesos para investigación, teníamos que poner en algún lado la palabra sustentabilidad, porque si no, no pasaba el proyecto. Pero para todos nosotros, la palabra sustentabilidad muchas veces implica cosas diferentes. No es trivial la definición. Parece que sí, pero no es trivial. Y de hecho, para los baby boomers, y para la generación X y para la generación Y, la definición esta de sustentabilidad es diferente. Porque ha evolucionado de manera diferente. Salvo algunos que somos de otra generación y buscamos adaptarnos a esta generación. Así que no es trivial. No pensemos que cuando hablamos de sistemas sustentables, todos estamos entendiendo lo mismo. No lo estamos entendiendo. Existen muchos intereses detrás de la definición, y sobre todo, existen muchos intereses en definir qué indicador utilizamos para plantear qué es sustentable y qué no es sustentable. Tengan en cuenta que en un par de años más, es altamente probable que la Unión Europea esté buscando el etiquetado obligatorio de emisiones de muchos de los productos agropecuarios, para saber cuál es la huella de carbono de esos productos. Y si ellos lo hacen, nos van a obligar a nosotros a hacerlo. Porque si no, va a ser una competencia desleal para nosotros que somos proveedores de ellos. Y como son los retailers, son las cadenas de distribución las que imponen esas medidas, y son las mismas cadenas de distribución que tenemos en Argentina, es muy probable que también vengan para acá. Y es muy probable que el mensaje a la sociedad sea, tenemos que reducir la huella de carbono sin pensar que la ganadería tiene otros impactos positivos y también algunos negativos, como toda actividad productiva. Tenemos que buscar, nosotros como agrónomos, como personas que estamos al lado de los recursos, tenemos que buscar demostrar, primero de reducir los impactos negativos, pero también mostrar cuáles son la cantidad de impactos positivos que tiene la ganadería de carne. La definición de ese indicador no es una cuestión técnica solamente. No es algo que uno puede juntar a 10 craniotecas y decirle, buscame el mejor indicador para la sustentabilidad. No, porque detrás de la definición, el definir qué indicador utilizar, existen valores, existen visiones de qué mundo queremos. La ganadería de carne bovina es un camino sin ninguna duda hacia la sustentabilidad, es una herramienta, entiendo, altamente positiva porque podemos producir algo extremadamente bueno a partir de recursos que no tienen costo-oportunidad, siempre y cuando busquemos maximizar el uso del nicho ecológico, ocupar el nicho ecológico de los rumiantes. Si intentamos alimentarlo todo con grano, evidentemente no estamos utilizando el nicho ecológico y un cerdo nos va a ganar, un pollo nos va a ganar, un pescado nos va a ganar. Y por último, si bien sabemos que de la cuestión económica y productiva creemos que sabemos, y de la cuestión ambiental creemos que sabemos algo, menos seguramente, pero algo sabemos, lo que sabemos muy poco es de la dimensión social. Y estamos hablando de sustentabilidad y tiene las tres dimensiones. ¿Qué impacto tenemos en la sociedad? ¿Qué impacto tenemos en el empleo? ¿Qué impacto tenemos en la gente y en el desarrollo de la gente? En el desarrollo y la calidad de vida de la gente. ¿Qué impacto tienen nuestras actividades? Creo que, evidentemente, para ustedes es un desafío extraordinario y por lo pronto yo les agradezco mucho la atención. Gracias. 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 Gracias.